Mucha gente siempre se la pasa mandándome mensajes sobre si soy yo el que vende las monedas, bueno no, yo no soy el que vende las monedas, las monedas las vende el señor lustro, pero tenemos un problema ahí que solamente puedes conseguir una vez por cuenta, ok, el precio son 2600 a 3600 monedas por 120 pesos, pero solamente se puede poner una vez en la consola y es solamente para Xbox. Bueno, ahorita les traigo otro proveedor de monedas de Apex, este muchacho nos está dando 1000 monedas por 80 pesos, 3000 monedas por 200 y 9000 monedas por 500 pesos señores, es una super promoción, está siendo super barato y también el muchacho te vende un año de membresía gold por 650 pesos, es una ganga, la verdad está super barato, te estás ahorrando casi como 300, 400 pesos de lo que costaría normalmente y en las monedas te estás ahorrando mucho más, así que si quieres comunicarte con este muchacho puedes comunicarte directamente con él que su página de Facebook va a estar aquí en la descripción y puedes arreglar el plan y el paquete que más se te acomode, él te podrá hablar de las otras promociones que tiene, pero en lo personal es completamente de fiar, yo compré 10 mil monedas para mi cuenta principal de Apex porque tengo pensados hacer un video con eso y la verdad es que es libre de avanzo, son códigos directamente, no tienes que dar tu cuenta, no tienes que dar tu contraseña, no tienes que dar absolutamente nada, es un código que tú recibes, lo metes y automáticamente, automáticamente entra las monedas a la consola o a la cuenta, así que pues nada, ahorita hay un error muy común que la gente comete y es lanzarse desde antes para querer llegar a cierto objetivo haciendo el truco de la culebrita, mucha gente hacía este truco que era que bajaba, ganaba velocidad y seguía hacia adelante, bajaba, ganaba velocidad y seguía hacia adelante, eso funcionaba antes porque la nave de Apex Legends del descenso era muy lenta, pero con este último parche la nave aumentó en un 20% su velocidad, así que ahora lo más conveniente para llegar a un lugar es aterrizar casi casi cuando estés arriba del lugar, estés a unos cuantos metros del lugar, ya no lanzarte desde antes como estábamos acostumbrados a hacerlo porque aprovechábamos la velocidad para llegar más rápido, ahora puedes aprovechar directamente que la nave es mucho más velo en tiempos pasados y pues esto beneficia que tengas que lanzarte un poco después de como te lanzabas antes, mucha gente se sigue lanzando desde muy antes, sigue llegando muy tarde a la zona de loot, lootean ya absolutamente nada porque ya se lo robaron todo y pierde las partidas, pienso que es un error garrafal porque mucha gente sigue cometiendo este error de seguir haciendo la serpiente y he jugado con muchos suscriptores que lo siguen haciendo, yo sé que en muchos videos anteriores dije que era un truco muy bueno, si antes funcionaba, pero como saben nosotros nos encargamos de actualizar esa información y con este video que les traigo ahorita se van a dar cuenta que es más objetivo y es más fácil llegar como les estoy diciendo ahorita que es cuando están casi casi encima del lugar, porque pueden conseguir muy buen loot y pueden hacerse una muy buena matanza y pues nada. El objetivo de esto es intentar ganar esta partida sin morir obviamente, pero la verdad es que estoy jugando, bueno creo que primero se presenta uno, ¿no? Es que hace bastante tiempo que no hago videos como que en directo, o videos en vivo. Pues nada señores, normalmente siempre estoy jugando con amigos, vamos a jugar una partida aquí, andamos con Pathfinder señores, Apex Legends, partida en vivo, me han pedido mucha gente que traiga partidas en vivo. Pues les quiero demostrar que ahorita, ahí estás nene, hubiera estado muy pro que lo hubiéramos bajado de ese escopetazo, pero somos muy malos entonces obviamente, ahí, listo, muy bien, somos muy malos así que, al triple take. No es como que la mejor opción, pero bueno, de esto a nada, mejor esto, llevo esto por si acaso, ándale esto para poder atirar un poquito, ah mira hay un body shield, las quito, muy bien. Vamos a ir por este. ¿Por qué Path? ¿Por qué he estado jugando mucho con Path señores? Mucho Path, mucha Bangalore. Yo tengo una partida buenísima con 20 kills que saqué con Bangalore. Mi primera partida de 20 kills, creo que mi récord es, ya son 20 kills. Si la quieren en el canal díganme, para traérselas próximamente. No, fue grabada jugando con mis amigos y fue muy chistoso porque mis compis, de cierta forma... Esperen. Bajamos este. Fuck, 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 aguanten. Retirada, retirada. Yo creo que se va a bajar. Aquí está bien, les estoy diciendo. Y, muy bien, abajo. El compi mató a uno. Debe estar arriba el muchacho. Lo último que queda, no te vayan a bajar, amigo. Vamos a ver si podemos subir así. Ay, no, no puede subir. Bajaron al compi. Esperar aquí. Voy a esperar aquí a que... A ver si intenta bajar a rescatar a sus compis. Voy a recargar todo. Yo creo que tengo todas las de ganar. Igual y no me voy a presionar mucho. Igual intento subir otra vez por él. El problema es que lleve mi gancho. Vamos aquí ya. O sea, hay más gente. Uy, qué buena. Qué buen escopetazo le metimos con... O sea, qué buen disparo le metimos con el triple take, la verdad. Es que este funciona como escopeta a veces. Lo personal, el triple take está muy chetado. Si tienes un poquito buena puntería con la dispersión de las balas, conectas lo que sea. Y si le pegas de cerquita, 69. 69 al cuerpo, 50 al cuerpo. Y eso es un disparo buenísimo. Es como pegar con una Wigman. Y si haces un switch rápido... Si tienes digamos un triple take y una R99, pegas con el triple take. Luego cambias al R99 que es rapidísima. Y automáticamente los super, super escas. Miren, aquí hay... Devotion. Si vamos a Devotion. Devotion de energía. Perfecto. Si hay una Havoc, la cambio. Ah, si hay una Havoc. La cambiamos. Me llevo esto. Perfecto. Vamos a seguir buscando gente. En lo personal, no me gusta estar buscando gente. Me gusta a mí jugar a ganar. Pero creo que a ustedes les va a gustar un poquito más la partida. Si... Me llevo esto. Y... Me llevo esto. Y... Listo. Ok. Yo creo que a ustedes les va a gustar un poquito más. Si voy más por kills que... Que intenté nada más ganar la partida. Así que vamos a ir por kills. Voy a intentar a ver cuántas kills puedo sacar. Porque estoy completamente solo. Digo, tengo a mis compañeros al lado de mí. Pero estamos completamente incomunicados. Y como se dieron cuenta, no dan una. Creo que un compañerito mató a uno. Eso es ganancia. Pero al final de cuentas... No sé si irme hacia acá. Coño. O hacia... No sé hacia qué lado irme. Bueno. Voy a ir hacia acá. Poner el zipline. Ya puse el zipline hasta acá, así que no tengo de otra. Vamos por estos muchachos de acá. ¿Cómo es que esa vanga lo tiene ya escudo morado? O sea, es increíble. Ya tiene escudo morado y... ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! Fuga la tortuga. Vamos... Al desastre. Muchísima gente aquí. ¿Por qué no disparaenos? No voy a desperdiciar las balas. La jabok se mueve demasiado de lejos y no tengo casi ningún attachment. Vamos a aprovechar el momento adecuado para hacer... Aquí lo que... Abajo este. Perfecto. Ok, nada más tenemos una kill. Terminamos a este. ¿Qué tienes aquí, muchacho? Uh. Están reiviendo a alguien. Están reiviendo a alguien. Recarga esto. Deben estar muy tocados. Escopeta. Uh. Abajo. ¡Hala, chaval! Buena. Muy buena. No sé si haya más gente, así que me voy a ocurrir rápidamente con este Phoenix. No sé si haya más gente. Wow. O sea, salí muy guerrero contra esos dos muchachos. Si esos dos muchachos hubieran hecho focus en mí, me hubieran acabado. Creo que el escopetazo que le metí al último fue de 40. También ya tiene bastante tiempo que no uso la escopeta. Hace bastante tiempo que no uso lo que es la escopeta, la Peace Keeper en lo personal. Aquí también tengo ya todo. Muchísimo tiempo que no uso la Peace Keeper. Necesito de munición de energía de ammo, señores. Por favor. Si pueden apoyarme con eso, se los agradecería bastante. Vamos a ver si hay en estas cajas ahí. No sé cuánta gente... Mira aquí. Están reiviendo gente. Están reiviendo gente. Esa la Gorite que maté hace rato. Están reiviendo. Se los juro que la están reiviendo. Puedo jurarlo. Puedo jurarlo en lo personal. Esa la Gorite que maté hace rato. El problema de la Javok es que no puedo usarla desde muy lejos porque... Tiene demasiada dispersión. Uf. 70. Esa señora está con 80 de vida nada más. Pegamos muy poquito. No creo que los podamos alcanzar, pero bueno. Hay que intentarlo. Están mi compa pegando con un lombo. ¿Será que les dio? Tengo que seguir avanzando, la verdad. Me pueden estar esperando ahí y... Uf. Creo que son mis compas los que tienen estas granadas. Me pueden estar esperando aquí. Me pueden meter un counter muy feo. Es lo que estaba diciendo exactamente. La gran ventaja es que tengo la Devotion y la Devotion, la Javok. Y de cerca la Javok es una bestialidad. ¿Alguien ahí? Muy bien, sabía. Aquí está el último. La Javok. La Javok es una bestialidad completamente. O sea, en verdad, en lo personal, es lo más bestia que existe. Cuando tienes un turbocargador. El único problema es que las municiones de energía son muy escasas. Nada más me voy a llevar esto. Señora que tiene. Graver. No me interesa. Necesito munición de energía. Por favor, por favor. Necesito que me des munición de energía. Al parecer no. Otra cosa importante, señores. Estoy jugando con un suscriptor. El suscriptor se llama Nestordio. Señor, te mando un saludote. Me estaba olvidando completamente que me uní a la partida con el suscriptor. Él no sabe que estoy hablando. De hecho, no tengo comunicación con él ahorita. No estamos en la misma party. Me invitó y me puse a jugar con él. Normalmente eso hago cuando ando solito. Me invitan y me trato de jugar con él y con ustedes. Entonces me invitó el muchacho. Y aquí andamos. Así que, señor, un saludote. Un saludote. Espérate que te quedes hasta el final de la partida. Vamos a intentar ganarla por ti. Pero te lo juro que si... Tienes un poquito de munición de energía, te lo agradecería. Si pudieras leer mi mente. Si pudieras tener un contacto telepático. O hacerle caso a lo que te estoy pineando. Serías súper pro que me puedas dar un poquito de munición de energía. Si no las tienes, no pasa nada. Somos amigos. Seguimos siendo amigos. Seguimos siendo youtubers, suscriptores. No hay ningún problema. Prometo carriarte. Si es que tengo el suficiente nivel para hacerlo. Si no, pues lo siento. No veo nada por aquí. Yo creo que lo más objetivo sería avanzar hacia Bunker. Voy a ahorrar el zipline. No vale la pena que lo usemos aquí. ¿Qué? Venga. Yo no sé si en Bunker vaya a haber gente. La verdad es que jamás me había puesto a hacer partidas en vivo yo solo. Porque siento que pierdo la concentración al hablar tanto. Pero a veces pasa que juegas contra gente muy manca y puedes sacar buenas partidas. Oh fuck, aquí hay gente. Juegas contra gente muy manca y entonces puedes sacar muy buenas partidas. Estoy pensando que me falta un skin muy bueno en la Havoc. Tengo muy males. Nosotros somos el key leader. Muy bueno. Por aquí están. No sé que por aquí están. Ahí a la derecha. Les digo, la Havoc no sirve mucho con... Vamos a esperar aquí. Aquí hay mucha energía. ¡Uh! Este muchacho me agarró desprevenido. Pero la Havoc de cerca revienta. ¿Qué me puede pasar? Lo que me puede pasar es que este güey de allá me snipeé. Ojalá y no me voltee a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Dios mío santo! Parece que lo... Parece que lo... Lo... Lo predije. O sea... Yo lo hice muy mal. Me debía haber quedado aquí cuadrándome. Pero me dio mucho miedo que entraran los enemigos a buscarme. Este muchacho... ¡Ahí viene el suscriptor! ¡Ahí viene el suscriptor! ¡Me va a levantar! Muchacho, muchacho. Te acabas de ganar la gloria. La honra. Como el san salvador de esta partida. O sea... Me voy a subir aquí. No tiro pedos. Me voy a poner a curar. La verdad es que... Combinación rara. Havoc con... Con... Peacekeeper. Jamás traigo esta combinación. Es muy raro. Yo soy más de balas ligeras. R-99. Scout. Carabina. Hay más de tipo de armas. ¿O qué significa? Vamos a darle la vuelta. La carga. Casi no tengo munición ya. El problema ahorita. Tú abajo, por favor. Tengo 11 balas. 11 balas tengo. Me pegan por la espalda. No le di. 11 balas. Fueron headshots. Increíble. Increíble. ¿Me voy? ¿Me voy? Increíble. Increíble lo que acabo de hacer con estas últimas 11 balas. Ahí, compi. No, no te mueras ahí, por favor. Fueron así. Fueron así. Una lifeline. Yo creo que es el último de este team. Una lifeline. Palutía de seguro. Aquí está. Puff. 112. Vámonos. Afuera. Afuera. Pa' su casa. Pa' su casa. A veces no tienes que ser muy bueno. No hay munición de energía, señores. Entonces creo que vamos a tener que cambiarlo. Me voy a tener que llevar la carabina. No hay nada de energía. Está mucho más complicado jugar así sin balas. Y esas últimas 11 balas fueron para eliminar a esa Great. Fue muchísima suerte. Tuvimos demasiada suerte. Ok. ¿Dónde podemos ir a revivirlo? Está un poquito lejos el lugar. Está un poquito lejos. No significa que no lo vayamos a revivir. Pero sí está un poquito lejos. Entonces. Ahí viene el problema. ¿Y conviene mucho ir a revivirlo o tal vez no? No es cierto. Lo vamos a ir a revivir. Sí muchacho, ahí voy. No te preocupes. Ok. Venga, vamos. Vamos a revivirlo. Yo quiero más kills. Pero lo importante es la camaradería. No pudiera irme a buscar más kills. Pero lo importante es la camaradería. Vamos a ir a revivir al suscriptor. El otro muchacho que estaba con nosotros se salió. Típico de todos estos bots que se unen. Vamos a ir a buscar al suscriptor. Lo vamos a revivir. Porque es nuestro amigo. Es nuestro corcel indomable. Es la mejor mochila legendaria que he tenido. Porque como pesa el cabrón. No, no es cierto. Es broma. Es broma, es broma. Vamos a ir a revivirlo porque lo amamos. Y porque creemos fervientemente en que él tiene la capacidad. De rifarse en esta partida. Tenemos dos. Vamos contra dos squads. Yo sé muchacho que lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer muy bien. Así que. Simplemente. Simplemente quiero decirte que confío en ti plenamente. Tal vez tú no me estás escuchando. Pero te estoy dando todo mi poder. Toda mi genkidama. Mi energía para tu genkidama. Te la estoy dando. Te pongo un zip plan aquí por favor. Para que vengas a buscar tus cosas. Te lutees así riquísimo. Y ganemos esta partida. Eso es lo único que tengo que decir. Es lo único que tengo que decir. Y es lo único que voy a decir. No tengo nada más que decir. Nestordio. Eres el mero mero sabor ranchero papá. Todo. La gente está depositando tu confianza en este momento. En este momento viene como música épica. Así de. Estamos apoyándote. La verdad no la voy a poner. Porque es mucho peor de edición. Y me estoy yendo a la playa. Así que tengo que terminar esto. Y ojalá gane esta partida. Porque ya llevo bastante intentando grabar. No siempre todo sale a la primera. He sacado partida de 10, 11 kills. Pero no me convence. No me convence. Después de haber sacado esas 20 kills. Yo pues nada más puedo traerles gameplays de más de 15 kills. Como mínimo. Como mínimo la verdad. Ustedes se merecen eso. Se merecen lo mejor. Así que por eso siempre les voy a traer lo mejor. Después de una ardua búsqueda por todo este mapa. Que no hemos podido encontrar los últimos dos squads. Porque lo más probable es que estén campeando a nivel Dios Jesucristo Dalai Lama. Estamos en el punto. El punto está a punto de cerrar. Se les hago un resumen. Si llegaron a este punto de la partida. Es que revimos al señor Nestordio. Estamos enfocados. Pasamos casi 10 minutos luteando atrás. No creo que me quieran ver luteando 10 minutos en la caja diciendo pendejadas. O tal vez sí. O tal vez nada más ustedes vengan por todas las pendejadas que digo. Así que a lo mejor y si lo tenga que dejar. De igual forma lo voy a quitar. Porque siento que... Oh fuck. Aquí hay putazos. Estoy diciendo que... A veces se puede jugar bien porque hay bots jugando. Que pushean así como bestias. Maldita grade. Maldita grade. Ok. Deepline vamos a pushearte como bestia. Como si no hubiera mañana en el historio. Dame esa kill. Esa kill no puede ser tuya muchacho. Porque si no hago más de 15 kills no voy a subir este gameplay. No hago como mínimo 15. Bendito aim que tengo. Bendito aim que tengo la verdad. Venga. Uf. Buena cobertura. A su casa los dos. A su casa. A su casa nos subimos aquí. No sé si me disparó un historio. Me disparó alguien más. No me importa. Me voy a meter esto. Creo que era este muchacho. Se viene aquí. Para que todo el mundo vea que estamos aquí. Eres Bangalore papi. Debes tirar humos. Para que nadie vea que estamos aquí. Vamos en busca del último squad. En busca del último squad. Miren. Y son 3. 17 kills. Son 2. 16. Y si es 1. 15. Entonces de cualquier forma con este último squad. Completamos las kills que yo me exijo. Para poderle subir este gameplay. Ok. Gameplay sencillo. No es el gameplay más pro del mundo. No soy un muchacho. Así que digas. Ah su mecha como juega este hombre. Está increíble. Claro que no. Es un gameplay sencillito aquí. Sencillito y carismático. Ya no tengo Z-Plane. Los portales siguen ahí. Z-Plane está hermoso. No sé por dónde vengan estos muchachos. Deben estar campeando como ratos. Eso pasa señores. Que al final de la partida. Cuando los amiguitos no son tan buenos. Campean como sarigüeyas. Y es increíble. Es triste. Es triste. Que campeen como sarigüeyas. Y no. Aparte. Aparte como no hay otros squads. Pues no escuches que se disparen. Es el gran problema. Del final de las partidas. Creo que están de este lado. De cualquier forma agarrar. Ahí están. Sí. Ahí están. Ahí están. Se los dije. Se los dije perfectamente que ahí estaban. Son unos bots. Son unos bots también. Me encanta que las últimas. Las últimas. Las últimas. Los últimos squads eran unos bots. Story. No me quites ninguna kill. Necesito ahorita que tu manquees. Se apodere de tu cuerpo. Quinto que me das todas las kills. Dios mío santo. Cómo pego con esta carabina. Increíble la. Story. Están durísimos. Te voy a robar la kill. Lo siento. Discúlpame. Perdóname. Discúlpame. En verdad. No quería hacerlo. No sé si falte uno. Traerán escudo de reanimación. Yo creo que traen escudo de reanimación. Así que. Y se los juro que se me hace que es la de acá. Está reviviendo. ¿Ve la desgraciada? ¿Dónde vas cabrona? ¿Dónde vas? Y pues nada señores. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que les saque una sonrisa. Y en lo personal. Que hayan disfrutado muchísimo. Y que sigan el truco que les di. O el consejo que les di. Al principio del video. Trataré de traerles partidas así. Con algunos consejitos. Para que no sea nada más. Tiempo perdido en cuestión de toda la partida. Recuerden que ya tirarse desde antes. Ya está. Un poquito mal. Hay que tirarse ya casi casi. Desde que estamos arriba del objetivo. Para así poder llegar. Mucho antes. A lootear. Recuerden que en la descripción están los links. Para poder comprar los Apex Coins. Con el señorón. Que trae las nuevas promociones. Para Xbox. Ahí la aguachamos gente bonita. Bye.